La presidenta Claudia Seinbaum está a punto de traer una ola de desarrollo y progreso a Coahuila con el anuncio de 10 emocionantes proyectos de infraestructura y programas de bienestar. Este ambicioso plan ha sido cuidadosamente coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, asegurando que cada obra se ejecute con precisión y transparencia. Desde mejoras en infraestructura hídrica hasta la modernización de carreteras y la creación de una nueva estación del tren de pasajeros CDMX Nuevo Laredo, estas iniciativas prometen transformar la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La colaboración entre Seinbaum y Jiménez es un ejemplo inspirador de cómo los líderes pueden trabajar juntos para el bien común, dejando de lado diferencias políticas para centrarse en el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Con cada proyecto se publicarán cronogramas detallados y costos transparentes, lo que refleja un compromiso con la rendición de cuentas y la eficiencia. Este enfoque no solo fomenta la confianza pública, sino que también asegura que los recursos se utilicen de manera óptima para maximizar el impacto positivo. Además, la presidenta Seinbaum ha prometido que, en cada gira de trabajo por los estados, llevará a miembros de su gabinete para reunirse con gobernadores y alcaldes. Esta estrategia garantiza que los proyectos se alineen con las necesidades locales y que se aborden los desafíos específicos de cada región. Es un enfoque inclusivo y colaborativo que refuerza la idea de que, trabajando juntos, podemos lograr grandes cosas. Por otro lado, el nuevo delegado del bienestar, Américo Villarreal, enfrenta el desafío de combatir la corrupción en los programas de becas sociales. Aunque la situación es compleja, la disposición de Villarreal para abordar estos problemas es un paso positivo hacia la transparencia y la justicia. Su compromiso con la limpieza de los programas es una señal alentadora de que se tomarán medidas para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Este conjunto de acciones y proyectos no solo promete un futuro más brillante para Coahuila, sino que también envía un mensaje de esperanza y optimismo. La capacidad de unir esfuerzos y superar obstáculos demuestra que el cambio positivo es posible cuando se trabaja con determinación y visión compartida. Con líderes comprometidos y una población que apoya estas iniciativas, el camino hacia el progreso está más claro que nunca. El futuro de Coahuila se vislumbra prometedor y lleno de oportunidades.